Y es muy importante que todos los argentinos rememoremos a nuestros próceres, pero también es muy importante que todos entendamos que somos protagonistas en estos momentos en una Argentina en crisis. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer todos los obstáculos y que con coraje y con valor, con honradez e inteligencia, se puede servir a la patria dignamente como lo hizo el libertador. Desde el lugar en que nos toque, forjamos una patria justa, libre y soberana. Es necesario un pueblo libre, como bien dice la frase, libre de poderes extranjeros, para que pueda tomar sus propias decisiones de manera clara y contundente pensando en los argentinos, pero también es necesario un pueblo unido y en paz. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.